Maestro Tarragorroz, por ti el teclado se viste de luto, triste muy triste, como un funerario broche, y un chamamé por las noches, pregunta por qué te fuiste. Oyeron las noches curuzucuateñas, una serenata con voz de acordeón, es que andaba suelto por los callejones, el alma bohemia de Tarragorroz. Granja San Antonio y la Barra Amiga, fue siempre el refugio de aquel corazón, y una guayla hermosa, Juanita Iturriaga, que inspiró los versos de aquel trovador. Se fueron las noches de esa serenata, se fue para siempre la voz del cantor, pero queda caso permanentemente, Granja San Antonio, en mi corazón. ¡Gracias! Estás flotando en las noches como un canto de nostalgia Las notas que son recuerdos de aquella acordeona blanca Que reinara en las bailantas donde los tapes y las guaynas Le rendían a su hechizo y en el baile se floreaba Hoy ya no estás, Tarragón, tampoco las dos fileras Aquella que fuera reina con su voz litoraleña Pero has dejado en la senda cual un claro testimonio A esa granca San Antonio que nunca te ha de olvidar En las noches a llegar cuando la luna se asoma Un tapecito y su acordeona así te va a recordar Con un chamamé bien maceta lance al cielo tu cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!